... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes ya bien conocen. Aquí en Intralmira Televisión, tras el informativo, en la jornada de hoy y para cerrar la semana se encuentra con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Almería. Un placer. Una vez más con nosotros, es la segunda vez creo que estás con nosotros en Intralmira Televisión, la última vez que tuviste la oportunidad de venir y que pudimos encajar la agenda, estás nuevamente con nosotros. Y esta misma mañana, cuéntanos, habéis tenido una comparecencia ante los medios de comunicación, previa habéis tenido una reunión, en este caso porque querías explicarle a los sindicatos agrarios, a los regantes de la provincia de Almería, esa iniciativa legislativa que promueve el Partido Socialista para, fundamentalmente, reclamar al Gobierno Central una modificación de las tarifas eléctricas. Mira, esa es una iniciativa que parte de la demanda de los propios regantes en toda Andalucía y de las organizaciones agrarias que nos hicieron llegar a sellar unos meses la voz de alarma de que la reforma eléctrica del mercado eléctrico que había impulsado el Gobierno del Partido Popular estaba produciendo situaciones insostenibles, porque esa reforma ha producido una modificación en las condiciones de facturación por parte de las compañías eléctricas a los regantes que simplemente están arruinando a los agricultores. Hay gente a los que les ha subido el recibo de la luz un 200%, un 300%, un 400%. Hay incluso algunas comunidades de regantes que tienen un nivel de bombeo muy importante a la hora de llevar el agua hasta los cultivos, a los que se les ha podido traducir en los últimos años el incremento de la tarifa eléctrica en un factor de multiplicación por 7 y por 8. Situaciones que simple y llanamente la gente en el campo no está pudiendo aguantar. Los precios de venta de los productos no están por las nubes, porque no hay demanda de productos ante la situación económica y nos pedían que hiciéramos algo. Y la presidenta de la Junta de Andalucía se reunió con las organizaciones agrarias y se comprometió en el debate del Estado de la comunidad hace ahora alguna semana que se iba a impulsar esta iniciativa. Y lo hemos hecho. Y la iniciativa es muy sencilla. Son cuatro artículos de un proyecto de ley que quiere cambiar aspectos de la ley del mercado eléctrico en el Estado español y cambiar también la ley del IVA. Porque lo que nosotros estamos planteando son básicamente tres cuestiones. La primera es que aquellas fincas, aquellas explotaciones agrícolas que han incorporado en estos años elementos de generación de electricidad renovables, fundamentalmente plantas fotovoltaicas, que son muchas las explotaciones en Andalucía y en España que lo han hecho, puedan consumir la energía que ellos mismos producen. Y que el no hacerlo no tenga una penalización para ello. Eso puede significar que muchos agricultores pueden ahorrarse casi la mitad, más de un 40% del coste de la energía. Producen con sus placas solares y lo utilizan para pagar sus propias explotaciones. En segundo lugar, lo que hemos planteado es que sea posible que los agricultores que no consumen la misma electricidad a lo largo de todo el año, varía de otoño a invierno, o sea, de verano a invierno, evidentemente cuando es invierno y llueve tienen menos necesidad de regar, por lo tanto consumen menos, y varían también por los cultivos. Hay cultivos que necesitan dos meses de regadío, hay cultivos que necesitan cuatro. Una tarifa plana, vamos. Y lo que nosotros estamos planteando precisamente es la posibilidad de que haya varias posibilidades de contratar lo que se llama el término potencia, para que tú no estés pagando por un consumo que no estás haciendo, porque no tengas que pagar por la potencia instalada durante 12 meses, si tú no vas a necesitar esa potencia instalada durante 12 meses. Y que por lo tanto sea posible modificar la ley del mercado eléctrico, porque hasta ahora no es posible, para que los agricultores puedan tener al menos, puedan decidir tener dos términos potencias contratados y que pasar de uno a otro no les cueste dinero, porque en estos momentos las compañías eléctricas penalizan el cambio de un término potencia a otro término potencia, precisamente para que la gente pague un fijo todos los meses, que está arruinando a mucha gente. Y por último, lo que hemos planteado es una modificación de la ley del IVA, porque nosotros creemos que la agricultura, que es esencial en la economía española, en la andaluza, un 25% de nuestro producto interior bruto, que además tiene un valor muy importante en términos de mano de obra, porque es de los sectores económicos que más personas contratan en nuestro país. Reúne los requisitos que la norma europea sobre armonización fiscal establece para que se pueda establecer un tipo del IVA reducido. Nosotros creemos que debería pagarse un tipo reducido en la factura de la electricidad que asuman las explotaciones agrarias, porque creemos que la agricultura como sector primario lo merece, porque es un sector que genera mucha mano de obra, es de los sectores que más ha aguantado durante la crisis y que merece la pena modificar la ley del IVA, que sea modificado para rebajarle el IVA, el señor Montoro le ha bajado el IVA, a los que son propietarios y compran y venden bienes de lujo y objetos de arte, que está muy bien, porque si yo le vendo a usted un Picasso me baja en el IVA, yo no sé por qué quien vende un Picasso tiene que tener un IVA reducido, el que compra un Picasso tiene para pagar el Picasso y para pagar el IVA, y hasta ahora no se ha planteado la posibilidad de bajarle el IVA a los agricultores, nosotros creemos que hay que bajarle el IVA a los agricultores. El conjunto de las medidas que estamos planteando y que esperemos que nos respalden todos los grupos políticos, primero en la Cámara Andaluza y después en el trámite que va a tener esto en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, puede significarle al menos para la provincia de Almería al menos 3 millones de euros que no saldrían de los bolsillos de los regantes almerienses que en este momento están saliendo pagando por una facturación exacerbada y que en este momento, como nos han dicho esta mañana las organizaciones agrarias están simples y llanamente desesperadas. Eso es lo que te iba a preguntar, cuando habéis mantenido ese encuentro ¿cuál es el sentir de los agricultores con esta situación y con otra situación también como es el tema de precios, etcétera, etcétera? Bueno, ellos están muy preocupados con la estructura de costes porque es verdad que los precios de venta no han subido pero las estructuras de costes se han disparado, el petróleo no ha dejado de subir con la incidencia que tiene para los sectores como el almeriense con tanta utilización del plástico, la factura de la electricidad se ha disparado en los niveles, bueno, que estamos notando todo el mundo en nuestras casas, que eso lo está notando todo el mundo y han recibido de muy buen agrado, entre otras cosas porque las organizaciones agrarias habían participado en la gestación de esta iniciativa y evidentemente necesitan que se tomen algún tipo de medida en esa dirección. Otras cuestiones también se han planteado porque si caro es el consumo eléctrico de regadío vinculado al, digamos, al regadío ordinario, el que utiliza precisamente el agua procedente de las desaladoras, todavía es mucho más caro. Por lo tanto, el agricultor almeriense es de los grandes interesados en que se reduzca este consumo. Nosotros creemos que no se puede abandonar a su suerte un sector como este y nos gustaría que en esta iniciativa que hemos presentado, que ha capitaneado la presidenta de la Junta de Andalucía, tuviera el respaldo de todos los grupos en el Parlamento Andaluz y también del Partido Popular de Almería para que le exigiera al gobierno de España que fuera sensible a una buena iniciativa que va a beneficiar no solo al campo almeriense o al campo andaluz sino al conjunto del territorio español. Una provincia almeriense, Mario, pero en la que vamos a tratar otro tema más importante porque sí importante es el tema de la agricultura, motor principal de la economía de la provincia. Lo que sí conocimos en la jornada de ayer es una losa más que nos colocamos encima, los datos de la encuesta de población activa con 130.000 parados. La segunda provincia en Andalucía, 37% de paro, 11 puntos por encima de la España. Datos insostenibles. Sí, efectivamente, desde que se ha puesto en marcha la reforma laboral, la provincia de Almería, que ha sido históricamente una de las grandes referencias en términos de actividad económica y de empleo. Yo recuerdo cuando se hablaba de que, mira, en Almería no hay paro. Pero, pleno empleo, el 5%, 6%. En Almería no hay desempleo. Sin embargo, cuando se ha cambiado la normativa de la contratación y se ha convertido el mercado de trabajo en un mercado persa, se está resintiendo el empleo de manera muy importante en esta provincia. Es verdad también, por decir las cosas en sus justos términos, que el tercer trimestre es, históricamente, nuestra comunidad autónoma y en las zonas agrícolas es siempre malo. Se han destruido 58.000 puestos de trabajo en Andalucía, en el campo, en el campo que ha descuadrado todas las referencias en términos de empleo en la comunidad autónoma. Eso tiene que ver con la estacionalidad y tiene que ver con una estructura económica sobre la que la reforma laboral y la política que está haciendo el gobierno del Partido Popular hace mucho daño. Nosotros necesitamos que haya alicientes a la actividad económica, que haya inversión pública en nuestra comunidad autónoma. Una vez más, los presupuestos del Estado castigan a Andalucía. Una vez más, invierten por debajo de nuestra población, tal como que no debería ser así porque el Estatuto de Autonomía obliga a que el porcentaje de inversión pública del Estado en Andalucía sea proporcional a la población andaluza. Una vez más, las grandes infraestructuras no tienen la sensibilidad y el respaldo del gobierno de España y la política económica que está impulsando el gobierno del Partido Popular, entre otras, en sectores como el energético, están haciendo mucho daño, no están siendo capaces de reactivar la economía. En España no fluye el crédito hacia las empresas y no salimos de la situación de crisis en la que estamos. Es más, hemos fiado muchas cosas al sector exterior, a la exportación y nuestro entorno exterior más inmediato está empezando a mostrar de nuevo indicios de una mala situación económica. Francia, Alemania, la zona euro en su conjunto. En fin, que esas raíces profundas de las que hablaba el señor Rajoy hacen pensar que ni son tales raíces ni son tan profundas. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y desde luego tenemos que apostar porque cuando hablemos de recuperación económica, hablemos de algo que sirva para que de verdad las empresas salgan adelante pero que también esa recuperación llegue a las familias. Y el empleo es la primera señal. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿a qué se debe? Que, por ejemplo, los datos que conocimos ayer en España disminuye el número de empleos, pero en la comunidad autónoma andaluza 18.000 pardos más, teniendo competencia la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que está pasando en Andalucía? Bueno, en concreto en esta EPA lo que ha ocurrido tiene que ver estrictamente con la aportación en términos de desempleo que el campo ha hecho, que casi 60.000 nuevos desempleados vienen precisamente de la terminación de las tareas agrícolas, de la preparación de la tierra en Huelva, de la finalización de la campaña del argodón en el Valle del Guadalquivir. En estos momentos todavía no ha empezado la campaña del olivar. En fin, que hay... Este siempre es el peor trimestre en términos de empleo en el campo. Y después hay una realidad en Andalucía muy palpable. Otros territorios han tenido la aportación o en infraestructura o en inversión pública o con planes de empleo concretos por parte del gobierno de España que una vez más se nos ha negado a Andalucía. Bueno, sí entendemos por qué, pero no nos parece justo. Creemos que no puede seguir esta estrategia de castigo permanente, de agresión permanente, de falta de inversión, de falta de atención, de falta de sensibilidad, de discriminación constante del gobierno de España cada vez que hay un miembro del Partido Popular en la Moncloa a Andalucía. Pasó con Aznar y está pasando de nuevo con Mariano. Los planes de empleo que pone en marcha la propia comunidad autónoma andaluza, ¿cómo están marchando, cómo están funcionando para intentar paliar un poco esta situación? Bueno, son planes que tienen mucho más que ver con la necesidad de acudir a las situaciones de extrema necesidad que están viviendo cientos de miles de familias en Andalucía que a una programación de verdad desde el punto de vista de la incentivación del empleo. Se tratan de programas de empleo, insisto, más vinculados a conseguir una renta de subsistencia en algunos casos para algunos colectivos de ciudadanos que no tienen otra alternativa. En España ya hay tres millones de familias sin ningún ingreso. Esa es una situación muy complicada. Y la Junta de Andalucía lo que ha hecho es juntar todos los recursos que tiene y ya ha destinado cerca de 950 millones de euros en esa dirección por cero del gobierno del Partido Popular. Pero de todas maneras, la planificación general de la economía, la incentivación de la economía, las grandes decisiones en materia económica, en el sector energético, en el sector financiero, de acompañamiento a través de crédito a las familias y a las empresas, la planificación general de la economía en su orientación hacia el exterior le corresponde al gobierno de España. Y la política económica que está siguiendo el gobierno de España se está demostrando ineficaz. No crecemos. El empleo que se ha creado en estos meses es un empleo muy precario, muy, muy precario. Un empleo casi con salarios que no permiten salir adelante. Esta no es la orientación que debe tener la economía. No hay inversión en capital productivo. No hay inversión en grandes infraestructuras. Creemos que se está errando el tiro y que ese tiro errado va a terminar golpeando de nuevo a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, que son los grandes paganos de esta crisis. Hablemos de presupuestos. Presupuestos tanto de los presupuestos generales del Estado como los de la Junta Andalucía. Las de la Junta Andalucía se están moviendo en estos momentos. Presupuestos generales del Estado. ¿Qué valoración hacéis desde la Junta Andalucía? Bueno, una vez más, somos la comunidad, o una de las comunidades peor tratadas de toda España. Somos la décima comunidad en inversión por habitante. ¿Por qué? Yo creo que es porque en el fondo al Partido Popular y al gobierno de España le importa muy poco la realidad de Andalucía. No sabemos por qué somos la décima comunidad. Andalucía es una comunidad autónoma que está haciendo sus deberes con el cumplimiento de las cuestiones de estabilidad presupuestaria, que está haciendo sus deberes manteniendo el Estado del Bienestar. Somos el único territorio de España ya donde no se han tocado los elementos esenciales de la salud pública, de la educación pública, de los servicios sociales, de la ley de la dependencia. Hablar de Estado del Bienestar fuera de las fronteras andaluzas en España ya es una irrealidad. Los gobiernos de la derecha en todas las comunidades autónomas han desmontado ese tipo de prestaciones a los ciudadanos. En términos de endeudamiento, nuestra comunidad autónoma está por debajo de la media y por debajo del Estado. En términos de endeudamiento, en definitiva, estamos haciendo las cosas con los medios que tenemos y con las dificultades que estamos atravesando. Creemos que es razonablemente bien como para tener lealtad institucional y acompañamiento por parte del gobierno de España. Sin embargo, la décima comunidad autónoma en inversión por habitante. No tenemos derecho de nuevo en un presupuesto a un plan de empleo para la comunidad autónoma. No entendemos por qué. Porque si a esos 900 millones de euros que ha aportado la Junta de Andalucía el gobierno de España aportara otros 900 millones de euros, el impacto en el empleo y en las familias andaluzas sería muy importante. Las grandes compromisos de infraestructura siguen sin venir. Los corredores ferroviarios, como un ejemplo clarísimo, se paran en Murcia y no entran en la provincia de Almería. La inversión del AVE parece que no está dispuesto, que este AVE no es prioritario. Otros AVE mucho más prioritarios, en Euskadi, en Galicia. La terminación de la red de AVE en Andalucía no es una prioridad para el gobierno. Una vez más, abandonados a nuestra suerte y no sé si pensando el gobierno del Partido Popular, que a base de abandono los ciudadanos de Andalucía se van a doblegar o se van a rendir. Y los ciudadanos de Andalucía ni se van a doblegar ni se van a rendir. El PSOE está trabajando en todas las provincias para presentar enmiendas a las grandes líneas del presupuesto para ver si somos capaces de captar la atención del gobierno de España. Nos quedamos muy decepcionados con la visita de Mariano Rajoy a Almería. Creíamos que detrás de esa visita, de hecho lo habían medio insinuado los líderes del Partido Popular en esta provincia, iban a venir una apuesta firme con las grandes infraestructuras y los grandes sectores económicos, especialmente la agrícola, en esta provincia. Y Mariano vino y se fue como vino, sin decir absolutamente nada y sin comprometerse en absolutamente nada con esta tierra. ¿Y cómo van a ser entonces los presupuestos de la Junta de Andalucía para este caso, para la provincia de Almería? Porque la pregunta, y que siempre le achaca en este caso de la oposición, ¿por qué no se provincializan los presupuestos de la Junta de Andalucía? ¿Por qué no se sabe la cantidad que viene de cada uno? ¿Por qué no lo que se va a invertir en cada uno? Bueno, los proyectos concretos sí se conocen. La inversión provincial no es solamente la que se hace en obra de infraestructura, sino la aportación que hace la Junta de Andalucía en política educativa, en salario de profesores, en política sanitaria, en política vinculada a los servicios sociales, la ley de la dependencia. Por cierto, la ley de la dependencia con los presupuestos que ha hecho el gobierno de España este año, deberíamos estar pagando el 50% de la dependencia al gobierno de España y el 50% la Junta de Andalucía. Con estos presupuestos y con las previsiones que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía, este año que viene, el 73% de la dependencia lo va a pagar Andalucía y solo el 27% lo va a pagar el gobierno de España, que se está desatendiendo de esa línea. Los presupuestos van a tener una aportación concreta a las cuestiones que le interesan a los ciudadanos de Almería, que nadie lo dude. La autovía de la Hermansora va a tener su reflejo en los presupuestos, como es normal, y todos los elementos de la política sanitaria, de la política educativa, de la política de servicios sociales que hacen que en la provincia de Almería se hablan todos los días los colegios sigan funcionando el transporte escolar, los comedores escolares sigan funcionando. No se haya cerrado un solo centro de salud, no se haya cerrado un punto de urgencia, la atención hospitalaria esté garantizada. Eso lo están haciendo posible los presupuestos de la Junta de Andalucía, con cada vez más racanería, más recortes, menos contribución, menos recursos del gobierno de España, que en estos presupuestos nos han quitado 600 millones de euros de financiación, 600 millones de euros son 100.000 millones de pesetas, 100.000 millones de pesetas, para que nos entiendan los ciudadanos, y por cierto, nos niegan 426 millones de euros de la liquidación del Fondo de Convergencia del ejercicio 2013, que solo se lo niegan a Andalucía. A nosotros nos quitan 426 millones, el gobierno de España a Valencia le ha metido por las puertas 1.000 millones de euros por las puertas, a Cataluña le ha metido 700 millones de euros por las puertas, y a Andalucía el gobierno de España, con la complicidad cómplice... Valga la redundancia. Valga la redundancia. Con la actitud, mejor dicho, cómplice y vergonzosa del Partido Popular de Andalucía, que no ha sido capaz de levantar la voz y decir, oye, ¿por qué le dais 1.000 millones a Valencia? Es muy bien dado, pero no nos quitéis 426 millones de euros a los ciudadanos de Andalucía. Después, claro, el presidente de Valencia dice que le va a bajar los impuestos a Valencia. En realidad, a los impuestos se los vamos a bajar a los andaluces y a los valencianos, ¿no? Nos parece serio y, desde luego, nos parece una actitud de discriminación y de agresión continua. Con todos esos recortes, los presupuestos de la Junta de Andalucía van a tener muchos recursos económicos para ayudar a las empresas y a las familias a combatir esta situación de crisis que estamos viviendo, van a garantizar el estado del bienestar, se van a recuperar servicios públicos, los empleados públicos van a recuperar su retribución, los eventuales de la sanidad andaluza van a recuperar su jornada y su retribución. Y la Junta de Andalucía va a ser algo muy importante. Lo anunció la presidenta de la Junta de Andalucía. El presupuesto, la consejería, que más va a incrementar su aportación va a ser precisamente la de obras públicas. Porque hay que luchar contra la crisis. Y una manera de luchar contra la crisis es invertir en obra pública. Porque detrás de esa inversión en obra pública hay dinamización de la economía, se contratan empresas, se mueve la actividad económica y se mueve el empleo. Y en una apuesta anticíclica contra el ciclo de la crisis, haciendo lo que debería hacer el gobierno de España, y si me apuro, también la Unión Europea, una apuesta muy importante por las infraestructuras. Y para finalizar, portavoz del Partido Socialista del Parlamento de Andalucía, simplemente una valoración. En la jornada de ayer conocimos la imputación, en este caso, del alcalde de Roquetas de Mar, por una fer de unas viviendas en la fabriquilla, en Roquetas. ¿Qué valoración hacéis del Partido Socialista? Bueno, nosotros hacemos dos valoraciones. Una, desde el punto de vista de lo judicial. Y es que se ha producido una decisión de un órgano judicial y todo el mundo tenemos que ser muy respetuosos y no creernos que nadie está por encima del bien o del mal o de la justicia, por muy presidente de la diputación que se sea. Todo el mundo tiene que someter sus actos, y más cuando se está en una responsabilidad institucional y se manejan fondos públicos, al someterse al imperio de la ley. Lo digo porque es que he escuchado a algunos portavoces del Partido Popular como que no aceptan, como que no aceptan simple y llanamente que al presidente de la diputación de Almería se le pueda llevar a un juzgado si un juez estima que se ha podido cometer una ilegalidad. Evidentemente, en la justicia siempre tiene que funcionar la presunción de inocencia. Eso es muy importante. Se trate, y no lo digo de los míos, no lo digo de los míos, lo digo de los míos y de los que no son los míos. Y desde el punto de vista político, yo creo que el PP de Andalucía tiene que dar una explicación. Tiene que explicar por qué una detrás de otra aparecen sombras de sospecha alrededor del urbanismo en el municipio de Roquetas. ¿Por qué? Porque esta no es la primera, ni es la última. No es el primer ámbito judicial que está viendo cuestiones relacionadas con Roquetas. Y lo que queremos es que el PP de Andalucía tiene que dar una explicación. Y tiene que también decir cuál es su valoración de este tipo de casos. Y ser coherente con lo que plantea para otras fuerzas políticas, predicárselo para ellos mismos. Moreno Bonilla tiene que darle una explicación a los ciudadanos. La persona que ha resultado imputada es alguien muy importante. Es presidente de la Diputación Provincial de Almería, alcalde de un municipio muy importante de Andalucía, y presidente de su formación política en esta provincia. Y Moreno Bonilla no puede esconder la cabeza, como el avestruz, y tiene que dar explicaciones a los ciudadanos, para tranquilizar a los ciudadanos, y para despejar cualquier sombra de duda de que en Roquetas pasan cosas que no deben pasar. Y por lo tanto, pedirle explicaciones al señor Moreno Bonilla, que es lo mínimo que exigen los ciudadanos cuando se da una situación de estas características. Pues Mario Jiménez, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por tu presencia, una vez más con nosotros en la entrevista. En cuanto tu agenda te lo permita, y puedas venirte por aquí, nuevamente aquí, en las cámaras de Interalmería Televisión, para darle explicación a todos los almerienses de temas importantes para la provincia almeriense. Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, aquí, en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que los que desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!